Este lunes 30 vamos a tener un inicio de curso de autoconocimiento. Este inicio de curso va a empezar a las 19 horas en el Salón de la Gobernación. También se está dando a nivel nacional, donde ciudades, por ejemplo, como Ciudad del Este, Caguazú y Gran Asunción, se va a dar también el inicio de curso de autoconocimiento, donde las personas puedan llegarse ese día a participar de esta conferencia. ¿Básicamente autoconocimiento, si puedo explicarnos? Sí, cuando hablamos de autoconocimiento se refiere al conocimiento que va adquiriendo la persona a través de prácticas, métodos, didácticas, que nosotros le vamos a brindar en este curso, que es corto, dos veces a la semana, una hora con pregunta. Entonces dura, son 23 clases, 23 temas, aproximadamente 4 meses. Conociendo lo que son los misterios, lo que son los fenómenos, todo lo que le rodea a él y al entorno, va descubriendo un conocimiento, que es el conocimiento interno. Por eso la persona cuando se va conociendo a sí mismo, le va permitiendo adquirir experiencia de algo que vivió, no a lo teórico, sino de algo que lo llevó a la práctica. Entonces estos estudios gnósticos, nuestras instituciones, brindan ese conocimiento para que toda persona, para la humanidad, pueda llegarse y compartir una vez más conocimientos básicos para el desarrollo personal. ¿Quiénes pueden participar de este curso? Todas las personas que tengan ese interés en aprender algo nuevo, en querer llegar a saber algo de lo nuevo que le va a permitir experimentar eso que va a vivir con felicidad, con alegría, con amor, con libertad. Porque es el conocimiento que adquiere la persona a través de una disciplina y de métodos, prácticas que va a ir practicando en el transcurso de su vida diaria. ¿Podemos reiterar la fecha y el horario de este curso? Sí, en el Salón de la Gobernación, en la Ciudad de Concepción, a las 19 horas, vamos a estar iniciando el curso de autoconocimiento. También en Ciudad del Este, Caguazú y Gran Asunción, a la misma hora se va a dar este inicio de curso, que ya hay muchas personas que ya se han anotado. ¡Gracias!